Cisus verticilata o planta insulina por su nombre común, es una especie herbácea perene perteneciente a la familia Vitace, la cual es una hierba trepadora de tallos muy flexibles que se eleva a más de 6 metros de altura, presenta ramas articuladas con hojas grandes acorazadas y pesioladas, las flores se agrupan en inflorescencias blanquecinas o púrpura, los frutos son pequeñas vallas o boides de color oscuro con una sola semilla, de forma común se puede localizar en matorrales secos y húmedos, sobre bosques caducifolios, selvas altas o manglares, en cuanto a sus principios activos es antioxidante antimicrobiana, anticancerígena, diurética y para tratar trastornos renales, es muy utilizada para el control de la diabetes, en cuanto a su composición química se trata de una planta con alto contenido de proteínas, hierro y antioxidantes, ácido ascórbico, beta caroteno, flavonoides y esteroides, de igual manera contiene alcaloides, saponinas, taninos y terpenoides, así como calcio, cobre, potasio y zinc, en las hojas tiene compuestos fenólicos, esteroles y quinonas y en los frutos contiene alcaloides, aminoácidos, delfinidinas, esteroles, flavonoides, cianidinas, lactonases, quiterpénicas, saponinas, taninos, fósforo, magnesio, silicio y potasio, esta especie vegetal principalmente se utiliza para regular el nivel de glucosa en la sangre, favoreciendo el control de la diabetes, además que la savia extraída de sus tallos se usa como medicamento para aliviar los síntomas del reumatismo y las hemorroides, sus hojas actúan como antibacteriano contra dermatosis, afecciones digestivas y respiratorias, sus tallos y hojas también se utilizan para tratar síntomas de gripe y sus flores se utilizan como antiséptico, en conclusión esta planta es excelente para tener un control adecuado de la diabetes, en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios está contraindicado para mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y también evitar en menores de edad, algo muy importante que se debe de tener en cuenta es que si ya se consumen hipoglucemiantes no se debe de combinar con esta especie vegetal y bien amigos comenten abajo en la caja de comentarios que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like, comparte y suscríbete a la campanita hasta la próxima